¡Corte! ¿Tienes para cámara, muchachos? Sí, señor. ¿Es una firmita? La pista nevada y el efecto, muchachos. ¡Rápido, por favor! Oiga, qué re bonito es todo esto. Sabe que yo quisiera ser artista. ¿Cómo se le hace para entrar en la maroma esta? ¿Ya ese señor? Pídale a él una oportunidad. Gracias, cuatito. Creo que con el 35 mejor. Quiero más visión atrás, ¿entiendes? Por eso te lo digo. A ver, más cerca. Más, más. ¡Adelanta más, hombre! ¡Más cerca! ¿Quién es? ¿Qué quiere? Yo, maestro, no sabe que yo quiero ser artista. ¡Artista usted imprudente! ¿Qué no vea que estoy ocupado? ¡Largo! ¡Corte! Muchachos. Sigo de cartero. Voy mi lápiz. Muchachos. Pongan la pista del tren, la del camión o la que encuentren, pero ya.